y yo estoy convencido que la honestidad y la eficiencia nos permite también cumplirle a los planos. En un ejercicio de transparencia presupuestal esta mañana queremos mostrarles un ejemplo de cómo esto se traduce en beneficios para buena capital. ¿Por qué? Porque hemos logrado aumentar en los ingresos propios municipales el 22.2 por ciento comparando los primeros 14.5 meses de anterior administración junto con los primeros 14.5 meses de la actual gestión sin pandemia. Si comparamos esos primeros 14.5 meses de la administración anterior en comparación a la nuestra hemos sido 22.2 por ciento más eficientes lo que nos ha permitido ingresar de conceptos de previal de 471 millones de pesos. Lo cual estos ingresos nos han permitido pues tener más y mejores beneficios. Somos una administración que por supuesto con estos recursos como lo he dicho cada peso cada centavo entre ellos del pago del previal ¿si? Se traduce que más y mejores beneficios.